Bien, Brenda, contanos lo que sucedió en tu domicilio, fue donde recibiste los disparos, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, sí. ¿A qué hora ocurrió todo aproximadamente? Aproximadamente cerca de las once y media, once y media, por ahí cerca, casi las doce de la noche. Estabas en tu domicilio, ¿cómo fueron los hechos? Sí, nosotros nos encontramos en domicilio, en ese momento se encontraba mi hermano, mi cuñada y la tía de mi hijo. Nosotros habíamos encargado un delivery, no sé, un tanguce para comer. Claro. Y mi hijo, bueno, ya estaban, se habían ido a dormir, bueno, yo lo levanté a comer y después se fueron a acostar. Y en eso mi nene me llama a que le alcance agua, voy a la habitación a alcanzarle agua. Cuando vuelvo, estábamos ahí en la cocina con mi hermano, mi cuñada y la tía de mi hijo. Y cuando vuelvo así me paro al lado de la mesa, ¿viste?, justo hablando con mi cuñada y se escucha disparo. Y mi hermano, bueno, empezó al piso, al piso, pero se escuchó un ruido de moto, así que la desesperación mía, ¿viste? No me animaba después a entrar a la última pieza, pues yo tengo una última pieza que era justo el patio, porque estaba mi hijo durmiendo y yo pensando que había alguien, entonces, bueno, entramos, sacamos a los chicos y los llevamos ahí de la vecina. Y bueno, que te vino el móvil enseguida, aparecieron enseguida, así que, bueno, estuvieron ahí, habían encontrado, vieron las marcas que hubo una ventana, la pared. Afortunadamente, por lo que nos decís, Brenda, no hubo ninguna persona lesionada, ¿no? No, 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 en este momento no. No, no, por ahora, gracias a Dios, no, así que, desde que yo a siete y media, ocho, yo ya, viste, encierro a los chicos adentro, con esto que hace el frío, así que, bueno, gracias a Dios, mi hijo está bien, nosotros estamos bien. ¿Habías recibido alguna amenaza previa? ¿Qué crees que se debe un poco este hecho? ¿Es un hecho aislado o pensás que iban directamente a tu domicilio? Sí, 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 ya, esto venía de hace rato, hace más o menos de 2020, más o menos. Cuando fue lesionado, mi primo Osvaldo Medina. Brenda, ¿cómo andás, Marino? Te saluda. Hola, buen día. ¿Vos crees que esto tiene relación con ese hecho? ¿O que serían las mismas personas? Sí, 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 sí. ¿Y por qué motivo lo estarían haciendo? O sea, hubo una pelea hace 2020 con, o sea, así, una pelea entre mi hermano y eso, pero, y bueno, ya vienen los groncales ahí, pero bueno, involucran a todas las familias, ¿me entiendes? ¿Y esta pelea es con quién? ¿Con gente acá, de otra localidad? Porque en su momento, si no recuerdo mal, vos... No, de otra localidad. ¿Es de Suardi? Sí. De hecho, se habían hecho allanamientos, me acuerdo, en Suardi, por el caso de tu primo. Sí, Osvaldo Medina. Con respecto a ese caso, no hubo ningún avance, ¿no, Brenda? No, 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 no. Ahora vos tomaste contacto con la policía, hiciste, bueno, sabemos que fue, que fue la, hiciste la denuncia. ¿Qué te dijeron allí? ¿Cuántos disparos hubo? Contanos un poco qué pasó, digamos, después que ya había ocurrido el hecho. Fueron cinco, a lo que escuchamos nosotros, cinco disparos, así que bueno, me quedaron mal con la pared, ellos estuvieron ahí, y gracias a Dios, bueno, nos ayudaron un montón, y bueno, me desalojaron de la casa, que por favor, que no esté en mi casa por esa noche, así que bueno, yo no estuve por dos días en mi casa. Claro. Recién decías, perdón, ¿no, Juli? Sí. Recién decías, ¿fue en moto? ¿Se llegaron en moto? Sí, sí, sí. Y no sabés si hay alguna cámara de seguridad de la ciudad, ha tomado la moto, ¿quién puede ser? No, 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 en esa cuadra no hay cámara de vecino ni nada. Brenda, vos le decías a Juli el viernes, o el sábado a la mañana, perdón, ¿imaginás quién puede ser o los viste o los conoces? Sí, no, sí, ya tuvimos pruebas, ya tuvimos averiguaciones y bueno, ya sabemos quiénes son. Brenda, ¿estos datos fueron aportados a la policía? ¿La policía cuenta con estos elementos como para avanzar en la investigación? Sí, sí, sí. ¿Tenés miedo? Sí, más miedo de todo por mis hijos, porque yo tengo criaturas, tengo una nena de 5, tengo la nena de 7 y tengo el varón de 11. Claro, 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 es una amenaza directa para ustedes, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hemos estado consultando a la policía, lo que nos informan es que están en una etapa investigativa, pero seguramente con los datos que puedas aportar se podrá avanzar. Claro, sí, sí, sí. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Sí, no había escuchado bien. Bien. Bueno, te agradecemos este testimonio, Brenda, y estamos al aguardo de que haya alguna novedad respecto a, bueno, los autores de estos hechos, son personas que andan con armas y realmente preocupan porque podría haber ocurrido una desgracia, ¿no? Esa noche. Sí. Perdón, Brenda, que yo tuvimos un día de aparte, así que bueno. Perdón que te pregunte esto, porque por ahí es incómodo, pero vos decías, tuvimos problemas. ¿Crees que puede estar relacionado con el tema de drogas o no? ¿O con una pelea por otro motivo? No, 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 una pelea por otro motivo. No, 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 el tema de drogas no, 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 no. Bien. Bueno, Brenda, te agradecemos mucho. Esperemos que puedan llegar a buen puerto, que puedas estar tranquila, que no pase a mayores. Esto que haya sido simplemente este caso aislado y que se pueda finalmente dar con los autores. Sí, 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 bueno, yo lo único que puedo, bueno, yo ahora estoy en este momento yendo de acá para allá, ¿viste? Dejumándome por el tema de mis hijos, porque llega la noche y uno no sabe. Yo en este momento puedo estar hablando por teléfono y ponerle que pase esa persona a donde yo me encuentro en este momento, pasa esa persona, me cago un tiro, ¿me entiendes? Yo no, no, yo trato de no salir, ¿me entiendes? No, no. Sí, me imagino. No podés estar tranquila, digamos, no podés salir tranquila. No, 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 llega la noche y no puedo dormir y bueno, yo tengo mis hijos y pienso, ¿me entiendes? Porque uno no sabe lo que puede pasar en cualquier momento. Sin duda. Muchísimas gracias, Brenda. No, gracias a ustedes, por favor. Bien, bueno, la verdad que hay una cita. Al menos cinco disparos nos referenciaba Brenda.